Pues gente, todos sabíamos que iban a nerfear la Fennec en el balanceo de armas de la temporada 2 y así fue Y le bajaron el daño en general como estáis viendo Pero no sé qué tipo de nerfeo ha sido, pero no se nota absolutamente nada Igual que el del RPK Y la Fennec sigue siendo de los mejores subfusiles de Warzone 2, si no el mejor Así que Activision nos vuelve a engañar y vuelve a hacer otro nerfeo invisible Y por lo tanto el meta lleva más de 3 meses sin cambiar prácticamente nada Así que os dejo una partidita con la Fennec para que veáis que sigue estando rota Aquí tenéis la clase y los ajustes Así que nada gente, os dejo con la partidita Espero que os guste y... Let's go Uno pescado, otro adelante, otro en el bounty Otro conmigo Su compi aquí, entre tú y yo, Galgo Ahí lo tienes tú ¿He escuchado agua? A un pez, ¿no? Sí, son peces Fuerte adelante No, batido adelante Ah mira, a ese le tenía que haber comprobado Te lo han dado bala, ¿no? Yo sí, yo lo he dado antes de que tú le dieses O sea, después de que tú le dieses Me voy a otro lado yo Aquí hay gente Aquí vale la pena pushear Acá hay bastante gente Bastante camper creo, ¿eh? Hostia, nada No vengas, ni vengas, ni vengas, ni vengas Uno muerto Un muerto Pincha, ¿eh? Te va otro, te va otro No, 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 no Me voy a pirar, me voy a pirar Cuatro españoles campeando No me lo creo Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado UAV hostil en la zona ¿Qué os lo iba a decir? ¿Quién nos iba a decir esto, eh? La campeando Es que si te mu... ¿Qué os haces ahí? ¿Qué os apetece, Mavers? Fua Vaya campeada llevan todo No, hija de... Roto Mira, no lo he matado Creo que no lo he dado Hechón entonces Enemigo descendiendo Sobre la zona Llega ataque de mortero aliado ¿Es un mortero suyo? Es un mío, sí Tú, eh, la Muni La puedes recargar, eh Cuando mueres Las mierdas estas de Muni En Warzone 1 no podías Aquí sí puedes, tú A lo mejor se mueven con la liquidación A lo mejor se mueven con la liquidación Si eso no se mueven ni con liquidación Ni que vamos ¿Ha batido? Vale, creo que sí, eh A eso por ejemplo le he batido Pero no sé si le has dado De rombo arriba No, yo no, yo no le he dado a nadie arriba Sí, sube conmigo por aquí, por la derecha Yo, eh Prueba el MCPR Luego, ya verás No, pero los españoles están de otro lado Los españoles, eh Ya, pero aquí hay uno, tú Que nos van a pillar Vale, vale, vale Que susto, cabrón Aquí dentro Voy Los españoles están aquí Los españoles No, que haces, gordo Escucho Segunda planta Voy a subir Vaya campechada Llevan tú Pero arriba yo ¿Qué es el cuchillo? Ah, tío, ¿es el rey del macabro? Eh, tenéis que venir por 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 la montaña Cuatro, tío, salgo Hasta casa, no, nada Vale, a ver, pitosa Tiene que salir, tiene que salir El win, tiene que salir Sí, sí, lo sé, lo sé Y por la montaña También el cuatro por la montaña No, coño Me pido por la derecha Un de cada dos Un compañero se arrapliega Bien hecho Enamigos de 300 ¿Qué van con armas ya? Ah, ya no salgo Tienes para res, eso lo estás haciendo Sí, sí, ya, ya Pero tengo gente Tengo mucha gente El gas se acerca Ah, do nada Quedáis diez Ya falta menos Sois cinco A la caja Mejora de campo Activa aquí Voy a tirar al agua, tío Es que no se puede jugar Gente en el agua Pececitos en el puto agua También Gente en el puente, eh ¿Qué haces? Me cambio el arma, tío No, a mí también, tío Vio la fenex ¿Dónde está la fenex? ¿Dónde está la fenex? ¿Dónde está la fenex aquí? Bueno Eh, voy a revir a los guiris Galgo, revir a un guiri Y yo qué sé Vio las placas, tío Ya avanzo yo por el agua Os recomiendo que os dirijáis A la zona segura Aún nos queda un buen trecho Eh, estamos Nos quedan dos Galgo Hola No, conmigo ¿Cómo está? Vale, nos queda One Toma Chote Or hijo de la grandísima Buena Adedir